Buenas tardes comunidad de pajarito. Primeramente agradecemos a Dios por habernos permitido estar aquí al pie de ustedes para compartir este cumpleaños muy hermoso de esta comunidad. Fui una gestora de esta comunidad y aspiro a seguir estar en contacto con esta comunidad porque ahí fue donde yo logré mis mejores años, mis mejores años de vida que compartí con muchos compañeros y en general con los estudiantes de pajarito. Le agradezco a todos inmensamente por habernos extendido esa invitación formal para estar aquí con ustedes. De todas maneras esta comunidad tendrá que seguir adelante, no para atrás sino hacia adelante para que este colegio siga creciendo y fortalezca esta comunidad con unos buenos profesionales. de este municipio.